Buenas tardes, nos encontramos aquí en la población de San Cayetano, Bolívar, y nos encontramos en el Estadero La Mayoría. Este es un estadero asadero que se llama Estadero Asadero La Mayoría, y como podrán ver, tiene unas instalaciones muy acogedoras, muy decentes, muy limpias y muy agradables. Mírenlas. Aquí sopla una brisa natural, fresca y agradable, que viene de este entorno natural que ustedes ven allí, que son los Montes de María. Y este estadero funciona solamente los sábados y feriados. Aquí nos encontramos con el administrador y propietario que nos va a dar una explicación. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Michael Luis Berberrueda. Aquí en nuestro asadero le podemos brindar los platos típicos de nuestra región, los que son asados, más que todos los que manejamos acá, el carbón, carne asada, cerdo asado, lechuga al carbón, pollo asado, comidas rápidas. También manejamos domingos mondongo con arrocito. ¿Los precios? Precios de carne asada a $12,000 con papa, con bollo, con papa a la francesa. Así es lo mismo de cerdo. Muy bien. Ustedes, como podrán ver, están todos cordialmente invitados a visitar este lugar acogedor que se llama Estadero La Mayoría. Miren estas instalaciones decentes, limpias, agradables. Entonces, venga y conozca este Estadero. No pierda la oportunidad de disfrutar una deliciosa carne asada acompañado con la naturaleza. Estamos aquí en Asadero La Mayoría, un lugar campestre, agradable como para grandes, para niños, familiar. Encontramos con Miranda, nuestra anfitriona en el día de hoy. Ella es un becerro criado aquí, nacido aquí. Tiene seis meses, mansitico, como lo pueden ver. Genética. Genética de aquí, de casa. Y, pues nada, invitándolos a todos para que lleguen al lugar, lo conozcan. Bueno, explícanos por qué no tiene cachos. ¿Qué hacen ustedes para que no le nazcan los cachos? Se le unta una fumada a los dos días de nacido y no le dan los cachitos. Ajá. Y cuéntanos, tú me dices que ella ya está muy domesticada. Sí, bastante domesticada. Me dices que come mango en tus manos. Sí, uno le pone mango, le pone sal, como puede ver. Ella es una ternera muy cariñosa, masitica. Y, pues nada, invitando a todas las personas para que nos visiten. Tengan la oportunidad de recrearse con estas maravillas que tiene la naturaleza. Ok. Ya oyeron a Miranda. Ahí Miranda los invitó a que vengan aquí al estadero a la mayoría. Gracias, Miranda, por la invitación. Chao, chao. Gracias.